Este jueves Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay llevarán a cabo una reunión con la finalidad de cerrar la crisis abierta en el bloque después de que Venezuela anunciara que asume su presidencia. Hasta el momento los coordinadores no descartan otras alternativas, una de ellas es pasar al mando a Argentina. Venezuela no participará debido a que según la Cancillería venezolana no le corresponde porque se trata de una reunión de coordinadores. Por su parte, Uruguay señaló que cumplió estrictamente con las normas del Mercosur y que la responsabilidad del momento de ir sentidumbre que atraviesa el organismo no le compete a este país. En una actitud retadora, el presidente Nicolás Maduro señaló que ejercerá plenamente la presidencia protémpore del Mercosur al tiempo que emitió descalificaciones contra los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil. Mientras tanto, el diputado Alparla Sur, Ángel Medina, señaló que Venezuela podría terminar asumiendo con limitaciones. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Nota y Minuto.